Buenos días mis amiguitos como amanecieron pues ya vamos de salida apenas me levanté me levantaron me dijo la pastora que hay oración en la iglesia ir para arriba señores vamos a lavarnos la cara y a ponernos guapos y vámonos así de que acompáñenme este va aquí comienza mi día comienzo a las cinco de la mañana pero me fui a dormir otro ratito y pues bueno qué les puedo decir aquí voy miren ya me voy de salida pero les quería mostrar mis flores qué lindas se ven y otras ya están abriendo para seguir floreando miren qué lindas aquí les muestro un poquito por dónde voy aquí la calle se llama Price la Price Price se llama y pues a ver para dónde le damos vamos a agarrar freeway porque voy a ir a un poquito retiradito de aquí pero bueno pues bueno seguimos 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 no se quejen de que no los traiga conmigo no se quejen aquí los llevo voy de carrerita a la tienda Sam's pero es nada más de entrada por salir amiguitos aquí ando bajando el mandadito que compré miren y otro ya lo metí al refrigerador porque pues se nos puede echar a perder porque ya tenía rato en la camioneta y pues ahora a limpiar no queda de otro a limpiar y aquí estoy hablando con mi cotorrito diciéndole que quien lo abandona tanto tiempo quien te abandona tanto tiempo señor eh quien lo orejan solo mucho tiempo al viejo bueno seguimos a bajando el el mandado viejo abel dame la manita porque me muerdes no tienes por qué morder me digo yo si sabes que te amo porque me muerdes qué te pasa chico a dónde vas íralo qué te pasa control cuando yo estoy hablando hijo de ahí lo tiene anda bien chifado anda bien chifado el muchacho qué te pasa mi precioso qué te sucede por qué por qué andas tan chifado dime dime cotorrito cómo te llamas bonito te llamas bonito ahí tú tú ahí tú tú miren aquí está lo que compré ahí está miren aquí está aquí está lo que compré pan tostaditas ahí está bonito anda bien chiflo hoy bueno todos los días compré esto también esto y esto y aquella sandía esto yogur y miren cómo está este refri nada más véanlo porque no lo van a volver a ver bueno así como está amigos cada ocho días está así dios mío pero bueno ahorita le vamos a dar una limpiada con la ayuda de aquel metiche le vamos a dar una pequeña limpiadita aquí porque voy a poner el tapete y pues el fin de semana nos fuimos para el rancho desde el viernes ya no se hizo nada aquí y ayer sí apuró el sucia aquí ayer lunes no tuve ganas de hacer nada así de que se imagina si estaba sucio ahorita en la mañana pero gracias a dios amanecí con mucho ánimo de hacer mi mi trabajo ya me fui a hacer algunos mandaditos allá a la calle y pues ahora vamos a darle aquí a la casa a seguir con la limpieza ustedes saben lo que se hace diario así de que ahorita vamos a poner el tapete y yo se los muestro aplágate bonito que te pasa dijo un señor traes armonía traes armonía chulo miren que precioso quedó si lo ven desde ahí verdad y está muy acolchonado muy muy bueno me encantó me encantó por eso lo compré está más acolchonado que el que yo tenía así de que ahí está mi tapete y pues vamos a seguir con el demás trabajo que traes chulo bendito contigo mira como andas andas bien acelerado aplágate bendito hucha la fregada en vez de que me digan mamá dime mamá no más tú sabes tu idioma qué dirás quién sabe a dónde vas qué guato agarras chico bendito contigo criatura de dios mira como andas de acelerado desde aquí te veo el corazón que se te quiere salir por la boca por el pico cotorrito cotorrito ay bendito qué te pasa qué te pasa miren este rosalito va muy muy bonito les andaba poniendo cascarón de huevo ahí está esta me la estaba tragando las hormigas miren qué fea me la dejó tenía tanta hormiga hace ratito y ya aquí tengo el bote donde les andaba poniendo para que para que se murieran esta planta como estuvo lloviendo mucho ayer la saqué para que para que agarrara agua lluvia y miren qué preciosa se pone miren esta no sé cómo le llaman no no sé la compré estaba bien barata allí en HB y la compré estaba creo cuatro dólares dije wow está demasiado barata me la llevo me gustó mucho la planta se ve muy muy bonita esta también la saqué para que agarrara agua aquella está bien preciosa aquí esta me la mandó a freír espárragos este bonito me la picoteó todo y se quedó bien feita pero bueno ni modo esta está preciosísimas ahora con la lluvia más la que sí me da tristeza mi hierbabuena está muy feita muy tristona y bueno pues ahí tengo más plantitas ahí tengo más plantitas allá tengo otras poquitas no crean que yo soy de muchas plantas no pero me gustan sí sí me gustan me gustan mucho pero como que no tengo mucha paciencia para estar allá atrás tengo más después te las muestro ok me la creen que ya me caló el hambre y pues nada más puse unas pechuguitas aquí y le puse una bolsita de verduras y eso es lo que voy a comer ahorita eso que ven allí es lo que voy a comer amiguitos miren está rico está rico hice un un paréntesis para poder comer un paréntesis miren como quiera mi guiso quedó bien delicioso provechito mis amiguitos yo voy a comer y ahorita les sigo al trabajo pues aquí ando haciendo de todo ando limpiando adentro ando echando a lavar y a secar ropa y pues ahorita le andaba poniendo down y aquí este lo compre en Sanctus amiguitos es marca Sanctus este jabón también y me salió muy bueno y muy económico los dos galones si es un galón verdad si se me dice que si es un galón grande ahorita voy a checar la ropa si ya está no todavía le falta pues bueno pues aquí sigo haciendo un poquito de todo y este anduve anduve checando mis plantas ando limpiando adentro bueno yo cuando me agarro a hacer algo olvídense amaneció fresco hoy la mañana y me puse este suetercito delgadito aquí arriba de mi vestido y pues allá entrando y saliendo pero bueno bien contenta mis amiguitos ayer estaba el día súper nublado hoy también está nublado pero ayer estaba peor porque estaba lloviendo y dios no a mí el día así no me gusta no me rinde y pues hoy ando dándole a todo porque desde el viernes que nos fuimos nos fuimos el bueno ya desde el viernes ya no hice vivo ya nada entonces el sábado ya andábamos por allá por el rancho nos vinimos el domingo el lunes no hice nada o sea ayer lunes y pues hoy ando dándole con todo hoy día 23 ya el mes se va a terminar pero no quiero hacerles más largo este cuento aquí es la casa de los tiliches dijo mi Andreita aquí pues tenemos los carros este carro es de playa van a andar a la playa ya le puso un montón de cosas mi esposo hay y este allá tengo mi lavadora y mi secadora y pues ahí tiene mi esposo todos sus tiliches fierros y no sé qué tanta cosa pero bueno qué le vamos a hacer vamos a darle con todo miren qué delicia me estoy comiendo este yogur este aquí y le piqué unas fresitas me estoy dando un chancecito para para comerme este este rico yogur y miren me estoy comiendo mis ricas fresas con yogur me di un chancecito para poderme comer esto porque ya ando cansada quién me lo manda no haber limpiado desde el viernes ahora le di a todo lo que daba y pues sí sí me avancé bastante ahorita lo único que me falta limpiar es mi estudio y el cuarto de los tiliches que dice mi amiguita andreita el cuarto de los tiliches y mi estudio pero mi estudio un ratito un ratito más le voy a dar una manita de gato porque mañana miércoles quiero hacer en vivo en la mañana eso digo yo no sé todavía pero voy a ver porque no me acordaba que mañana es día de asar los chiles en la iglesia porque el jueves va a haber venta de chiles relleno y ay Dios mío si mañana hay que ir a limpiar los chiles bueno pues ya será el viernes si Dios permite ya andan los toques y laves ya casi termino ya quiero terminar para ir a dormir en un buen baño y finalizar punto y fin punto y fin ya casi ya casi ya casi termino chicos miren que linda está mi planta preciosa que está mi planta pues ya quedó bien limpia mi sala bien 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 limpiecito que quedó y la cocina también ya quedó muy muy limpiecita miren así quedó el refri le di una mediana limpiada no fue algo esto lo traje de Sam's están riquísimos los crozans rico 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 aquí tengo pizza y pues ahí tengo fruta verdura yogur queso jamón este queso es para freír queso para freír está delicioso este queso a mí me encanta a mí me encanta ya tengo queso para quesadilla para lo que sea y pues bueno así quedó ahora no lo limpie a fondo pero sí quedó bien limpiecito y pues y pues así está ya está atardeciendo mis plantas están muy bonitas ya quedó limpia esta flor es de las que tengo allá afuera me traje una para poner aquí porque digo no justo que se terminen allá es mejor que luzcan aquí en mi cocina quedó preciosa ya quedó bien limpia en mi cocina como de toda la fruta que traje hace rato aquí estoy haciendo una estoy cociendo unas papitas de esas de colores para hacer una ensaladita de papa con con tocino crema y mayonesa y pues bueno aquí está esta sandía que voy a partir más de rato ahí puse mi jarra que quiero preparar mi un té y pues bueno ya quedó todo limpiecito mis amiguitos ya me siento bien tranquila ahorita solamente le estoy preparando cena a mis coches y ya se está haciendo de tarde miren ahí hace ya se está haciendo de tarde ya son las ya va para las 7 faltan con wow wow son las 7.42 oh bendito miren vamos a hacer la ensaladita de de papa después de que tirara todo el agua caliente miren le vamos a poner aquí va a ser bien sencillito bien bien sencillito nada más le vamos a poner este crema crema y mayonesa de mayonesa nada más le vamos a poner dos cucharitas y medio y este es queso crema nada más le vamos a poner uno bien competido bien competido bien competidito bien sencillito que va esta no lleva nada bueno si lo único que lleva es el tocino el tocino de este ahumado estoy un poquito generosa le pongo a mi gusto el tocino el tocino le da un sabor bien 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 delicioso así queda la papa y el sabor está exquisito el tocino ahumado le da un toque delicioso el tocino de la papa el tocino de la papa y el tocino de la papa